Colombianos, lo que acaba de ocurrir es de suma delicadeza y esto porque el fiscal Mario Burgos, el que está investigando al señor pues Nicolás Petro, irá a juicio disciplinario por filtrar el interrogatorio de Nicolás Petro a Revista Semana. Sí señores, Nicolás Petro duró varias horas en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, entregando detalles sobre la investigación por presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro presidente. La Comisión de Disciplina Judicial formuló tres cargos con el fiscal Mario Burgos por filtrar los videos del interrogatorio y la captura del exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. ¿Y esto por qué? Porque la señora Vicky Ávila aparecía con todas las pruebas de la Fiscalía, pues publicándolas en su revista cuando esto era reserva del sumario y estaba en custodia de este fiscal. Es preciso recordar que Petro Burgos duró varias horas en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, entregando detalles sobre la investigación por presuntas irregularidades de la campaña del presidente. Pero no sabemos bajo qué presión, con qué psicología inversa, porque estaba su esposa embarazada e iba a hacer presión para que él estuviera o en prisión o presente en el nacimiento de su hijo. Esto quiere decir que quizás lo obligaron a decir cosas que no quería decir. Todo esto por otorgarle una libertad condicional, entre comillas. Pues la Comisión de Disciplina también formuló cargos contra el fiscal por presuntamente haber presionado a Petro Burgos para negociar con la Fiscalía e investigar al presidente Petro. Además, otro cargo es por omitar su deber de custodia de interrogatorio a Nicolás Petro por el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta decisión la tomó el acto tribunal luego de evaluar los elementos allegados al proceso, incluidos los testimonios recaudados en la audiencia del lunes 6 de mayo, los alegatos de la defensa y sobre todo las consideraciones jurídicas a la luz del derecho disciplinario. Los tres cargos son por permitir como director del proceso que se filtraran los videos realizados dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, los cuales aparecieron publicados en medios de comunicación el 30 de septiembre del 2023 y el 15 de marzo del 2024, relacionados con el interrogatorio y la captura del mencionado ciudadano. Ustedes recuerdan la captura de Nicolás Petro que fue revelada también por Revista Semana, quien le filtraba estos videos a la señora Vicky Ávila. Si nos dimos cuenta, la captura fue demasiado ilegal. 15 agentes del CTI entrando por ventanas, por puertas y después entrando a la habitación de la pareja de Nicolás Petro y Laura Ojeda de una forma abrupta, firmándolos desnudos y demás. Por cuestionar también la responsabilidad de personas ajenas al proceso y por haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás Petro para que declarara en contra de su familia y obtener con ello beneficios. La postura del magistrado ponente y presidente de la comisión, Alfonso Cajiao, es la siguiente. Primero, la decisión adoptada en esta parte del proceso obedece única y exclusivamente a lo que está consagrado en la ley, es decir, se trata de una decisión absolutamente ajustada al derecho. Segundo, esta formulación de cargos en lo que a la jurisdicción disciplinaria respecta no tiene de momento ningún efecto en el proceso. Como el país bien lo sabe, el 9 de mayo el magistrado Alfonso Cajiao respondió directa y personalmente a la solicitud del abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, Mauricio Pava, en el sentido de suspender al fiscal Mario Burgos y acceder al expediente disciplinario, a lo cual se negó categóricamente. Es decir, pues aquí el fiscal Mario Burgos seguirá con el proceso del señor Nicolás Petro, pero posiblemente más adelante, si llegan a encontrarlo culpable, pues lo suspenderían de este proceso. Tercero, mientras no se tome una decisión de fondo en lo que a la justicia disciplinaria corresponde, sigue vigente la ausencia de méritos para suspender al fiscal. Por lo tanto, desde la perspectiva de esta jurisdicción, en tanto se tome una medida de fondo sobre las faltas en las que presuntamente incurrió, puede continuar en el proceso, pues contra este ciudadano Nicolás Petro. Cuarto, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Nacional de Disciplina, la siguiente etapa procesal, que corresponde a la práctica de pruebas para la decisión de fondo, pasa a manos del siguiente magistrado de orden alfabético, es decir, el doctor Juan Carlos Granados, quien en su momento, dentro de los términos de la ley y el debido proceso, adoptará las medidas correspondientes que pueden ir desde el archivo del proceso hasta la imposición de una medida sancionatoria, según sea el caso. Para Mario Burgos, ¿no? No obstante, el pliego de cargos formulado el día de hoy y más allá de lo que ocurra en una próxima etapa del proceso disciplinario para la Comisión Nacional y en particular para quien ostenta actualmente la condición de presidente de la corporación, es claro que las denuncias respecto al caso que involucran al ciudadano Nicolás Petro son de mayor gravedad. Textualmente terminan diciendo, en ese orden de ideas, el país debe conocer toda la verdad y debe impartirse justicia a la luz de las normas y la constitución respecto a las actuaciones presuntamente irregulares del señor Petro Burgos. Esto es lo que dice la Comisión de Disciplina Judicial. Vamos a ver qué pasa, pero vamos a ver también los pronunciamientos de Nicolás Petro y de la señora Vicky Dávila, por supuesto, salió a defender al fiscal Mario Burgos. Dice aquí Nicolás Petro, Formulación de pliego de cargos contra el fiscal Mario Burgos. Después de tantas arbitrariedades que se me han cometido en mi proceso judicial, no pensé que se hiciera justicia. Hoy la Comisión de Disciplina Judicial formula pliego de cargos contra el fiscal Mario Burgos por haber filtrado material que estaba exclusivamente bajo su custodia, por haber investigado a mi padre siendo un aforado y por haberme presionado indebidamente, señores. Pues va para larga esta pelea. Vamos a ver, pues esto no le quita lo culpable y finalmente si este señor cometió delitos, pues terminará pagando unos años de cárcel, señores. Pero también lo que hizo el fiscal Mario Burgos es indebido. Entonces, por parte y parte, ¿de dónde recibiría presiones este fiscal? No lo sabemos, pero yo creo que sí, la extrema derecha está detrás de todo esto, presuntamente. Entonces, vamos a ver qué le respondió Vicky Dávila. Un periodista no revela su fuente de información jamás, pero un periodista está en la obligación moral de decir quién no es la fuente para que no se cometa una injusticia. Es decir, aquí empieza a proteger y a lavarle la cara al señor Mario Burgos. Entonces, ¿quién se lo pasó si está en custodia de este señor? Orden de Barbosa, presuntamente, esto sí sería mucho más grave. Hoy le digo al país que el fiscal Mario Burgos no fue la fuente por medio de la cual pude revelarle al país la confesión de Nicolás Petro ante la fiscalía. Un documento que los colombianos debían conocer y en el cual el hijo del presidente se autoincriminó. Aceptó que cometió delitos y salpicó de manera grave a su papá, a la campaña y al círculo cercano del entonces candidato. La comisión de disciplina judicial que ha elevado pliego de cargos contra el fiscal Burgos tendrá que probar fácticamente que el funcionario que ha investigado a Nicolás Petro es mi fuente. Como eso es imposible porque no fue mi fuente, al final Burgos tendrá que ser absuelto. Entonces, la señora Vicky Ávila aquí se excusa en su libertad de prensa y no va a revelar la fuente que le dio toda la información. Lo mismo pasó con los petrovideos y toda esta información que presuntamente fueron agentes de la policía. Entonces, vamos a ver qué pasa con toda esta filtración, pero es en cuenta que ya con el cambio de fiscalía ya la señora Vicky Ávila no tiene tan fácil el acceso a información de los procesos y demás. Con Barbosa lo tenía todo. Entonces, esto se constituiría un hecho muy grave con el fiscal Barbosa si fue él presuntamente que le filtró esta información o la señora Marta Mancera. Todo esto para un plan mediático de perjudicar al presidente de la República. Ella continúa diciendo, de lo contrario se confirmará que la estrategia para perseguir y sacar del camino a este valiente fiscal se cumplió. Es decir, ella ya está dando un veredicto acá, ¿no? Se cree juez y ley. Un paso hacia la impunidad del hijo del presidente Gustavo Petro. Enjuicio por lado de activos y enriquecimiento ilícito. Los periodistas estamos para buscar la verdad. Si Semana no revela tal confesión, todo seguiría en la oscuridad. Ya los colombianos saben la verdad de la propia boca de Nicolás Petro. Y aquí le dicen, explicación no pedida, culpa manifiesta, ¿no? Aquí entonces acepta que sí le filtraron esta información a Vicky Dávila. La derecha usa el camuflaje en Colombia. Tiene el control de los medios de desinformación. Tiene a la justicia arruillada y han desfalcado al Estado por más de 40 años. Mete miedo como en la época de Pablo Escobar. Lograron hacer lo que el señor no pudo. Frenar a la justicia. Esto es lo que dicen aquí, pues, los usuarios frente a las palabras de Vicky Dávila. Y pues frente a esto, Nicolás Petro no se quedó callado y le contestó a Vicky Dávila. Victoria Dávila. Espero que esta decisión del Poder Judicial también la exiba en sus conferencias. La magistratura está resolviendo el caso de Burgos y lo acusó porque A. Fue descuidado con los documentos del proceso. No importa quién se los filtró. Esa prueba no es necesaria. Llamaremos a Vicky Dávila como testigo. Acaba de admitir que le fueron filtrados. Es decir, aquí se le complica, pues, el panorama judicial a Vicky Dávila porque tendrá que decir quién fue y no basándose en la libertad de prensa porque esto ya es un caso jurídico que merece, pues, saber quién fue el que le filtró esos videos, ¿no? B. Burgos investigó al presidente sin poder hacerlo. C. Burgos utilizó ilegalidades en mi captura, como lo he denunciado. Si usted defiende la democracia, como dice hacerlo, respete las determinaciones del Poder Judicial, aquí le dice el señor Nicolás Petro a Vicky. Y Vicky después contesta. El país sabe lo que usted, su papá, los allegados y la campaña hicieron gracias a su propia confesión libre y voluntaria ante la fiscalía. Pues esto tendrá que determinarlo la misma fiscalía si fue voluntaria, pues, esta confesión que supuestamente hizo Nicolás, ¿no? Ya los colombianos conocen la verdad. Eso es lo más importante, Nicolás Petro le dice la señora. Pero miremos el informe de esta noticia donde tendrá que responder este señor Mario Burgos por tres delitos. Enfrentará un juicio disciplinario por la filtración del video de la captura y el interrogatorio de Nicolás Petro, ¿no? Todo esto a través de semana. Seguimos con la noticia del momento. A juicio disciplinario fue llamado el fiscal Mario Burgos por la filtración del video de la captura y el interrogatorio de Nicolás Petro. El fiscal Burgos tendrá que responder por tres cargos. Juan Carlos Quiraldo tiene todos los detalles. Buenas tardes. ¿De qué cargos estamos hablando, Juanca? Hola, Rafael y televidentes. Buenas tardes. Pues, se trata de cargos disciplinarios. El primero, supuestamente, haber violado la reserva judicial del proceso que estaba a su cargo. El segundo, filtrar parte de esa información de la reserva. Y el tercero, supuestamente, haber ejercido presiones para que Nicolás Petro entregara un interrogatorio a la fiscalía en contra de su voluntad. Por estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en cabeza del presidente de esta entidad, magistrado Alfonso Cajiao, decidió llamar a juicio disciplinario al hoy fiscal Mario Burgos. Algunos expertos en derecho penal y disciplinario consideran que Burgos debería declararse impedido para seguir adelante con el proceso. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló tres cargos por dos faltas gravísimas y una falta grave por la violación a la reserva judicial en tres escenarios distintos en el caso de Nicolás Petro. Por permitir como director del proceso que se filtraran los videos realizados dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, los cuales aparecieron publicados en medios de comunicación el 30 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024 relacionados con el interrogatorio y la captura del mencionado ciudadano. Por haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás Petro para que declarara en contra de su familia y obtener con ello beneficios. Por cuestionar la responsabilidad de personas ajenas al proceso. Para el abogado que en este caso representa a Nicolás Petro, el fiscal Mario Burgos perdió la objetividad en el proceso. Entrará a evaluar la necesidad de recusarlo en el caso de que él no se le haya impedido porque recordemos que la ley establece que un tiro de cargos de manera objetiva y de inmediata debe acarrear la salida del cargo porque él perdió cualquier objetividad con respecto al caso de Nicolás Petro Burgos que debe seguir con normalidad pero con un funcionario que sí lo tiene las garantías. La misma posición jurídica es expuesta por el abogado penalista Francisco Bernate que señala que según el código del procedimiento penal el polémico fiscal Burgos debe apartarse del cargo. Una vez formulada la imputación de cargos como aquí ocurrió si se presenta un pliego de cargos a nivel disciplinario en contra del funcionario judicial que adelanta la investigación éste debe declararse impedido o procede la recusación en su contra. Y eso es lo que va a hacer el abogado recusar pues a este señor Mario Burgos porque él querrá quedarse ahí para joder a Gustavo Petro y también pues a Nicolás Petro ¿no? Que siga su proceso legal con otro fiscal pero este señor no hará garantías por esta filtración de interrogatorio y de captura señores videos que están en custodia de este fiscal. Lo normal y lo habitual en estos casos es que presentada esta situación el mismo funcionario decida apartarse de la investigación. Cabe recordar que por estos hechos ya la defensa de Nicolás Petro había pedido que apartaran al fiscal del caso pues según sus argumentos no solo se violó la reserva judicial también la intimidad de Petro Burgos y su esposa además de haber sido presionado para emitir declaraciones en contra de su voluntad. Bueno habrá que esperar qué pasa con esto pero desde ya está para alquilar Balcón este resultado ¿no? Y pues aquí Roma Rosa dice que es abogado también y dice nos explica cómo la fiscalía mantiene la misma Bacrin Mancera Jaimes Daniel Hernández Mario Burgos etcétera pues en la fiscalía y es verdad ¿no? Esta gente tiene pues muchos cuestionamientos presuntamente y deberían ser apartados de la fiscalía. Vamos a ver en qué terminan todas las investigaciones de contrabando de Pacho Malo con el señor Mancera de las investigaciones que tiene Daniel Hernández por presunta corrupción de Jaimes que era mejor dicho ahí el alfil de Barbosa y de Mancera y pues esperemos a ver qué pasa. La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de procesar disciplinariamente al fiscal Ete Burgos quien procesó de manera irregular y mediática a Nicolás Petro junto con Vicky Ávila es prueba de que estructuralmente la fiscalía debe ser reestructurada de manera profunda. ¿Cómo es posible que la narcofiscal Mancera y Jaimes estén en puestos de alta dirección en la fiscalía y la mayoría de los fiscales de confianza de la fiscal del Clan del Golfo estén en el área de derechos humanos en justicia y paz de la fiscalía? Hay que esperar pero definitivamente sí es preocupante esto. Por otro lado colombianos la Corte Suprema abrió investigación a Armando Benedetti Tatiana Cabello y Efraín Torres. Los excongresistas son investigados por los delitos de concierto para delinquir cohecho propio y enriquecimiento ilícito a servidor público. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió esta investigación formal contra estos excongresistas. El acto tribunal adelanta averiguaciones sobre hechos en los que los políticos pudieron haber incurrido en los delitos de concierto para elinquir cohecho propio y enriquecimiento ilícito del servidor público. De acuerdo con la sala los hechos investigados están relacionados con supuestas maniobras hechas desde el Congreso para aparentemente beneficiar a la empresa Symmetric S.A. propiedad de Euclides Antonio Torres Romero con un requisito para la obtención del permiso para portar armas. El supuesto favorecimiento dice la Corte se habría traducido en la aprobación de una ley en el Congreso en el año 2012 la cual implementó el certificado de actitud psicofísica para el porte y tenencia de armas. En estas acciones habrían participado los tres políticos quienes para la época eran congresistas. Sin embargo la sala resalta que la investigación se abre por presuntos delitos de concierto para elinquir y cohecho propio pero que en el enriquecimiento ilícito del servidor público solo se investiga al ex senador y actual embajador colombiano pues ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO Armando Benedetti. La sala confirmó que citará a los tres ex congresistas para escucharlos en indegatoria dentro de la investigación pero miren la respuesta de Armando Benedetti tras conocer la apertura de esta investigación el señor Benedetti publicó en su cuenta X que desde el alto tribunal le han abierto 10 investigaciones según él sacadas de la manga. ¿Qué fue lo que dijo Armando Benedetti? Vuelve Lombana con sus jugaditas esta la magistrada Lombana con sus jugaditas y su persecución para investigarme nuevamente en lo que ya fue recusada e inhabilitada desde el 2018 me ha abierto más de 10 procesos sacados de la manga investigaciones sin ningún sustento testigo o prueba sostengo mi confianza en la Corte Suprema de Justicia es lo que dice aquí Armando Benedetti ¿no? Vamos a esperar qué pasa con estas investigaciones y si realmente pues Armando Benedetti tiene algo que explicar. Por otro lado estamos viendo a la oposición recalcitrante de este país como Cambio Radical como el Centro Democrático que están viendo cómo torpedean la reforma pensional resulta que estos señores de Cambio Radical no vinieron a dar la cara al Congreso convocaron a una audiencia para atravesársele a esta reforma y hoy que era el día de la audiencia no aparecieron vaya jugada desencuenta aquí el congresista Alfredo Monragón pues los denuncia Bueno siendo las 9.43 solamente hemos llegado hoy 6 de junio hemos llegado de la coordinadora ponente de la reforma pensional la compañera Marta Alfonso y vean ustedes cómo está el resto del recinto vacío ya vinimos nosotros a la cara como ella como coordinadora ponente yo como ponente y los que propusieron la audiencia pública es que antes que empezara el debate de la reforma pensional no están cambio radical por allá no vinieron esas jugaditas deberían tener por lo menos la síndesis de por lo menos singular de que vienen pero no puede ser de que convocan una audiencia pública para atravesársela la reforma pensional que para que no avance hasta que no escuchan a los actores y no vienen ellos a la cara ni los actores ¿a dónde se fueron? ¿por qué no vinieron? los que estaban tan interesados en hacer esta audiencia pública que por supuesto sabíamos que era para sabotear la reforma pero cuando tenían que venir no aparecieron bueno hoy 6 de junio 2024 siendo las 9.50 de la mañana había sido convocada a las 9 de la mañana y nos llegaron los que querían la audiencia así que esperamos que en los próximos días avance la reforma pensional y que nos sigan con este tipo de cosas qué lamentable esto de los congresistas y se les paga 48 millones de pesos por no ir a los debates y pues a ver qué proposiciones tenían para la reforma ¿se dan cuenta? entonces después dicen por qué no se aprueban las reformas y es por esto por los congresistas de extrema derecha que no quiere que haya un cambio también aquí Isabel Cristina la senadora del pacto dijo le pido a la ciudadanía que no permitan que se instrumentalice la participación ciudadana por parte del Soy Conservador para intentar hundir la reforma pensional quieren a toda costa hacerlo increíble hasta donde llegan los intereses mezquinos de esta oposición le pido a la ciudadanía que no permita que se siga instrumentalizando la participación ciudadana como mecanismo para oponerse a las reformas del cambio para hacer que se dilaten los debates en el Congreso de la República la solicitud de audiencias públicas es sumamente importante deberíamos tener una legislación realmente participativa pero que se utilicen los pocos espacios que se tienen son pocos para escuchar a la ciudadanía para dilatar el último debate de la reforma pensional que cursa en la Cámara de Representantes es sencillamente un abuso por parte del Partido Conservador en el Senado de la República se dieron todos los espacios el Partido Conservador tuvo también sus espacios para invitar a la ciudadanía y los debates también son de la Cámara por supuesto pero no para imponer una fecha o intentar imponer una fecha para que se dilate el proceso de aprobar el último debate de una de las reformas más importantes que tiene nuestro país la ciudadanía debe estar alerta a este ataque a la participación ciudadana que intenta a través de su instrumentalización para favorecer a algunos sectores políticos utilizarla para hundir la reforma no estamos de acuerdo con eso lo que hizo la Cámara de Representantes al desarrollar la audiencia sobre la reforma pensional el día de ayer es lo correcto no quisieron los del Partido Conservador que con sus jugaditas pretenden acabar con esta importante iniciativa de gobierno no quisieron participar allá ustedes pero no le digan a la ciudadanía mentiras no le digan que no se dieron las garantías ustedes lo que querían realmente y lo que quieren hasta este momento es hundir una propuesta tan importante para los abuelos para la dignidad de los adultos mayores en nuestro país bueno esperemos que se dé el debate ya queda muy poco tiempo en el periodo legislativo realmente los días apremian y esta gente de la oposición pues está viendo cómo pues dilata esto para que se hunda y se cierre el periodo legislativo quedan muy pocos días señores muy amables por escucharnos compartan este video colombianos que piensan de esto del caso de Mario Burgos la contestación de aquí de la señora Vicky Ávila defendiendo y diciendo que él no le dio estas pruebas pues la defensa de Nicolás va a citarla como testigo señores y tendrá que decir quién fue su fuente ahí ella pues defenderá su libertad de reserva de la fuente vamos a ver cómo se desarrolla esto pero es bastante alarmante y qué piensan de la investigación para Armando Benetti no vamos a ver qué pasa hay magistrados que se encarnizan con algunos senadores colombianos hasta acá este video por favor compartan suscríbanse y nos vemos en uno próximo gracias por escuchar